¿Qué es la inclusión? Creo que no cumplimos con eso y creo que hablamos, pero en la práctica no estamos haciendo lo que debemos hacer como nación, como país. Fíjese que hay un estudio, que es el segundo estudio nacional de discapacidad del 2015, es el último, donde los mayores de 18 años con algún rango de discapacidad suman 2.606.914 personas. Esas personas hoy día necesitan trabajar, necesitan estar en el mundo laboral, profesional, sentirse que son útiles para la sociedad y están siendo drásticamente y seriamente discriminadas. Y lo digo con todas sus palabras. Pero tenemos ejemplos hoy día de personas que están luchando por cambiar esta situación, por cambiar este escenario que lamentablemente estamos viviendo, insisto, en nuestro país. Estamos hoy día con Carlos Ignacio Ortiz, fundador de Prende Tu Red. Gracias por estar hoy día con nosotros, Carlos. Y con Cecilia Zárate, gracias Cecilia también por ser parte de esta conversión hoy día de Vigeland Center, el gerente comercial de ahí. Y vamos a contar por qué hoy día usted está trabajando activamente por ayudar a tantas personas que sean incluidas dentro de un mundo laboral activo. Quiero partir, Carlos, para que nos cuentes qué es Prende Tus Redes, por qué nace esta idea y cuál es el espíritu que los lleva a usted hoy día a hacer este lindo trabajo. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Prende Tus Redes nace hace aproximadamente ocho meses con la idea de potenciar el teletrabajo, el trabajo a través de casa. Teníamos una empresa anteriormente con un socio que era una agencia de marketing digital y estábamos constantemente llamando y dijimos, bueno, esta pega podría hacerla otra persona en el fondo. Y nosotros dedicamos a nuestras labores de la empresa. Y así surgió la idea de que una persona trabajara desde su casa que no era discapacitada. Y contratamos a esta persona, bueno, y dijimos, ¿qué tal si le damos la oportunidad a una persona discapacitada, en el fondo, que realmente le costara llegar a un trabajo o le costara moverse en el mundo laboral? Y así es como nació Prende Tus Redes Inclusivo, que es una empresa, en el fondo, como un call center en la modalidad de teletrabajo que incluye a las personas discapacitadas para efectuar esta acción de llamada. Estamos hablando de personas que tengan problemas, por ejemplo, en su movilidad, en su desplazamiento. Efectivamente. ¿No es cierto? Y que hoy día pueden hacer un trabajo. Ustedes están orientados fundamentalmente al call center. Al servicio de la acción de llamada, o sea, venta, fidelización, cobranza. Hay un montón de acciones de llamada que se pueden realizar a través de Prende Tus Redes. Damos una cifra, decíamos 2.606.914 personas en el país que tienen algún problema, ¿no es cierto?, que les impide poder quizás tener un desplazamiento rápido o poder hacer algunas acciones que de repente en una empresa a veces son mirados como en menos. Bueno, lamentablemente, y eso lo conversábamos. ¿Cuál es la experiencia, Cecilia, de este trabajo, del trabajo que se le ofrece a personas que pueden tener algún problema? El trabajo consiste en que una persona monitoree que no haya intromisión. Entonces, yo por la experiencia laboral que he tenido a través de los años, me he dado cuenta de que no se le da la oportunidad real a las personas con discapacidad, las cuales creo que tienen mayor compromiso con el trabajo que muchos que están completamente sanos físicamente. Entonces, nosotros comenzamos a buscar el medio de surgir. Mi empresa también se inició hace poco, pero la meta nuestra es, incluir la mayor cantidad de trabajadores. O sea, para mí sería efectivo el 100% de trabajadores minusválidos para poder dar una oportunidad. Cuando tú ves esto, este escenario, y dices, yo necesito trabajadores para mi empresa, independiente de las condiciones físicas que tenga, porque además, cuando uno habla de que te pueden faltar algunas capacidades en las condiciones físicas, yo diría que todos tenemos algún tipo de discapacidad. Y eso es general. Y no solamente lo físico. ¿Te fijas? Cuando yo tengo algún impedimento para lograr hacer X trabajo, pero de mi casa sí puedo hacerlo. Y puedo llamar por teléfono, y puedo estar encima de algún encargo puntual que me da tu empresa, u otras empresas, ¿no es cierto? Yo además, no solamente estoy generando un puesto de trabajo, estoy dándole una valía a esa persona impresionante, ganas de vivir, ganas de salir adelante, ganas de proyectarse. Por lo tanto, no estamos hablando acá, y ahí yo, corrígeme tú, Carlos, no estamos hablando solamente de dar un empleo. Estamos también dando la posibilidad de cambiar la vida de una persona, ¿no es cierto?, que hoy día, lamentablemente, está siendo discriminada en el sistema. Y además, disculpa, además de cambiar el sistema. Este sistema cerrado que tenemos, inconscientemente que discriminamos por nombres, apellidos, por razas. Exacto. La gente con discapacidad, pienso que tiene mayor capacidad que los que nos podemos mover con facilidad o podemos ver. Porque ven la vida de otro punto de vista. Ven que el trabajo es una oportunidad, es un compromiso. Y eso es lo que, por estas casualidades de la vida, yo empecé a buscar incremento en ventas para poder lograr esa meta que tengo de contratar mucha gente con discapacidad. Y ahí encontré a... A Carlos. A Carlos, Carlos me contactó porque yo puse un aviso y era lo que yo buscaba. Y está la solución ahí, emprende tus redes. Claro. Fíjate que yo daba esta cifra de 2.606.000 personas. ¿Qué porcentaje de esas personas hoy día está contratada o tiene alguna fuente laboral? Sí, mira, según el estudio que mencionaba anteriormente de la Cenadis, que fue el 2015. El Estudio Nacional de Discapacidad. Exactamente, el Estudio Nacional de Discapacidad. El 75% de los discapacitados, o sea, de esos 2.606.000, está inactivo laboralmente. O tiene trabajo... El 75% inactivo. Exactamente, o sea, solo el 25%. Es una fuerza laboral para nuestro país tremenda. Exactamente, y sumado a que la posibilidad de aumentar el teletrabajo, o sea, que la gente pueda trabajar desde sus casas, que es una opción realmente óptima en algunas situaciones. Claro, y hay una tendencia mundial. Exactamente. Absolutamente, o sea, este concepto del home office, de que tú puedes trabajar desde tu casa, es una tendencia absolutamente mundial. Efectivamente. Para allá va todo. Y el 25% restante, este es otro dato, que igual no es menor, que el 25% restante de las personas que están trabajando tienen un rango salarial muy, muy bajo, o sea, entre los 270 y 300.000 pesos. O sea, discriminación en sueldo y discriminación en ocupación. Claro. En el trabajo que te doy, ¿o no? Claro, es verdad. Cuando se contrata por ley, que es lo que le está exigiendo a este momento el país a los empresarios, es contratar el 1% de un discapacitado cada 100 personas. Claro. Pero resulta de que si existe un puesto de subgerente, jefe o encargado, no se lo dan a un minus válido. Los trabajos que se le está dando, la realidad es de junior o de gente al aseo. Y eso es una discriminación también. Porque no se le está midiendo por la capacidad que tiene. Por tu competencia, por tu capacidad. No se le desarrolla. Porque yo puedo tener una persona con muchas capacidades, pero sin estudio. Pero si soy un empresario con visión de futuro, yo a esa persona lo envío a estudiar. Y lo hago que sea un excelente trabajador en mi empresa. Así es. Dándole la oportunidad de estudiar y no mirando si es discapacitado o no. Vamos a seguir conversando de este tema. Queremos que usted también sea parte de la conversación. Es un tema que también debe conversar usted en familia. Debe conversar usted con su grupo de personas más cercanas. Conversarlo también en su ambiente laboral. Conversarlo también con sus compañeros de trabajo. De empezar a hacer que las empresas, que los lugares de trabajo estén y contraten personas que tienen capacidades distintas. Y yo creo que quedémonos con ese gran concepto. Capacidades que son distintas. Y en ese respeto de tus capacidades distintas es donde empezamos a hablar en un lenguaje que no es discriminatorio. Hacemos la pausa y volvemos junto a ustedes.